Yo he aprendido a reír cuando todo está bien Y también cuando algo anda mal Aprendí a no afanarme por nada Que las pruebas no son el final Yo aprendí a no quedarme en el suelo Que el proceso solo es temporal Tú de arriba me mandas consuelo Y no cambias, siempre eres igual Yo te amo por la paz que tú me das De tu mano recibo seguridad Necesito de tu fuente Y en verdad tu amor me hace fuerte Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón Por ti mi vida está llena Y tú eres mi bendición Te llamo, te sigo Te llevo en mi corazón Y tú eres mi bendición No lo hiciste allí Que hice tu vida por mí Por eso estoy aquí Por el benefactor y no lo beneficio Por el amor tan grande Y el sacrificio No son los panes, no son los peces Lo que me motivan para que así me expresen Que tú lo sabes todo Conoces mi intención Y quiero algo de corazón, son, son Es necesario que yo te busque a diario Por lo del calvario Por eso te llamo y te sigo Es necesario que yo te busque a diario Por lo del calvario Por eso te llamo y te sigo Te llamo y te sigo Te llamo y te sigo Te llamo en mi corazón Por ti mi vida está llena Y tú eres mi bendición Y tú eres mi bendición Te llamo y te sigo Te llamo y te sigo Te llamo en mi corazón Y tú eres mi bendición Yo te amo Por la paz que tú me das De tu mano Recibo seguridad Necesito Necesito De tu fuente Que en verdad tu amor Me hace fuerte Es necesario que yo te busque a diario Por lo del calvario Por eso te llamo y te sigo Es necesario que yo te busque a diario Por lo del calvario Por eso te llamo y te sigo Te llamo y te sigo Te llamo en mi corazón Por ti mi vida está llena Y tú eres mi bendición Y tú eres mi bendición Te llamo y te sigo Te llamo en mi corazón Y tú eres mi bendición De la A a la Z Alex Urro Por ti Y tú eres mi bendición De la A la Z